Ajocha.info Nosotros entendemos que lo que ha pretendido la empresa es hacer un fraude mediante un ERTE porque las causas que ella esgrime son causas conocidas por todos los fabricantes de coches desde el año pasado y para el 1 de septiembre del 2018 todas las marcas tenían que pasar ya a ese proceso y tener los motores conforme a ese proceso. Todas las marcas lo han hecho, ninguna marca en el Estado español tiene problemas de suministro de motores por la homologación de los mismos, excepto Volkswagen y la filial SEAT. El ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, entonces seguimos perteneciendo a la empresa para que estos días cobraríamos del SEPE, del paro. El problema está en que no tiene que haber un ERTE porque no hay motivos para el ERTE. La empresa ha hecho dejación de sus responsabilidades, ha tomado medidas que no le llevaban a donde le tenían que llevar, es un tema de gestión empresarial, han fallado, no han hecho su trabajo y quieren que ahora, tanto los trabajadores de Volkswagen como los trabajadores de las subcontratas, que aún están en peores condiciones porque ellos todavía son más débiles en su defensa y el erario público que tiene que poner un dinero que no tiene por qué poner, y menos en estos momentos donde hace falta la pasta para otras cosas, sino para darle a una multinacional que en principio, en lo que va de primer semestre del año, lleva ganados 6.600 millones de euros, una cantidad bastante respetable, incluso Volkswagen Navarra, que el año pasado tuvo 60 millones de beneficios, este año se van a hacer 50.000 coches más, con lo cual los beneficios van a ser mayores todavía. Entonces no cabe un ERTE en esta situación de una empresa con tantísimos beneficios. Esperamos que con esta concentración la administración se dé por aludida y se tome en cuenta las alegaciones que nosotros hemos hecho al ERTE para impedirle a la empresa que se lleve encima una pasta cuando la culpa ha sido totalmente suya. ¡Gracias!